Kiko Buenas, como estamos amigos A ver, a ver Ahora si huelen bonito El plan de hoy es llegar Allá abajo Se escucha agua correr Fuerte Nomás que este Kiko Está enojado conmigo Porque Ya no lo quiero cargar Ya está muy pesado, mírenlo Kiko, órale Ven a saludar Salúdale Eso Ahora si, una vueltita, una vueltita Una vueltita, una vueltita Ahí ya, que guapo Que guapo Kiko Pero ya estás muy grande No puedes Kiko No puedes Estás muy grandote ya Está muy grande No, no, ni por favor Ni nada de eso Vámonos No, no, ni por favor No, no, ni por favor Allá abajo Allá ya se mira agua Vamos a ver Que se mira por ahí Está enojado Porque no lo quiero cargar Es que está muy pesado Parece chanchito Ya hay agua Llegamos al agua En el mapa En el mapa marca Que está una cascada Por aquellos lados Ahorita vamos a seguir Todo el arroyo este El río A ver si encontramos A ver si encontramos Esa cascada Se supone que está muy bonita Vamos a ver si es cierto Miren nomás Esa no es la cascada Pero también está bonita Para allá vamos a ir Allá nos vamos a meter Está bueno para un clavado Ahorita Nomás que está Está un poco helado Hay que seguirle Disculpen ahí Por no subir un video Más pronto Es que Es que hubo problemas Estuve cortando fierro Y un pedazo de fierro Me pegó al ojo Y ya no aguantaba el dolor Y tuve que ir Para que vaya Y me lo saque Si no miro muy bien Todavía Este ojo está medio ciego En el puro centro Del ojo Me pegó Sígueme los buenos Cuántos días No te cargué Y ahora ya andas Como si nada Estás más fuerte que yo Miren nomás Vamos a subir para arriba A ver que se mira Tenemos que llegar A esa cascada Está mirando cosas Este Kiko Disculpen Es que está un poco loquito Cálmate Kiko Qué vergüenza Se van a reír De nosotros los fans Esto tampoco es La cascada Pero También está muy bonito Vamos a ver Si podemos entrar ahí Allá abajo Qué chulada No Por eso es que le gusta Junior aquí En los bosques Bueno Vamos a entrar ahí A ver si se puede Vamos a tener que Brincar por aquel lado Gente Vas al revés Ok Allá está atrás Vamos a ir para allá Listo Kiko Tenemos que brincar ahí Aquí sí voy a tener Que cargar a Kiko Anda bien agarrado Una caída Y nos vamos Para abajo Por aquí Tenemos que pasar Por ahí Y para abajo A ver Cómo le hacemos Yo primera Kiko Kiko No se cae Vente Kiko Vamos a ir abajo Kiko Tuve que dejar La mochila Porque no podía Entrar con la mochila Mira nada más Para acá Miren nomás Allá arriba Por ahí pasamos Por ese hoyito Hombre No le tenemos miedo A nadie Hoy a Kiko Gente Otra vez a caer Un saludo La derecha Hombre Todasasasasasasasasasasasasasasas miren nada más que chula hombre ahora sí me cansé siéntate siéntate qué bonito está bueno aquí no es donde quería llegar todavía tenemos que recorrer más lejos pero aquí está muy bonito también miren mamá qué chula listo Kiko, vámonos vamos a llegar donde queríamos llegar qué chula es la naturaleza como ella no hay nadie bueno al menos tú, tú sí estás bien bonito Kiko, Kiko mira los ojos buen trabajo Kiko vámonos para arriba otra vez ay 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 qué chula qué chula Hay que seguirle, tenemos que encontrar esa cascada Está más bonita que esta, dicen, a ver si es cierto ¡Vente! Mira unos osos, Kiko Se fueron corriendo Se fueron corriendo Gente, Kikóndale Aquí tengo la poderosa Que nos va a proteger Se escuchan atropeladas allá lejos Creo que son los osos Que miró Kiko, miramos dos Gente, Kiko Aunque no vayan a ser ositos Porque la mamá va a estar furiosa Entonces sí, agárrate Lo bueno que tengo a Kiko Kiko no le tiene miedo a nada Va bien alterado este Kiko Por ahí que sabe para dónde va No que no Es el perrito explorador No contaban con mi astucia Mira nomás Ahí va a ser Ahí es, Kiko Dale, dale, dale Valeu la pena Valeu la pena Nomás que está pero bien helada Súper, súper helada Wow No tengo palabras Nomás que está muy helada Ahora sí no me puedo meter Porque me voy a enfermar Porque me voy a enfermar Podemos ver Y parar Fuerza Tentando Gracias por ver el video. ¡Qué hermosa naturaleza! 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 ¡Vámonos! ¡Vámonos ya! ¡Vámonos ya! ¡Vámonos ya! ¡Vámonos ya! ¡Vámonos ya!